Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempos Amores y desengayos Vivirán a flor de tiempos Amores y desengayos Música Música De ti nací y aquí vuelvo Arcilla vaso de barro De ti nací y aquí vuelvo Arcilla vaso de barro Con mi muerte vuelvo a ti A tu polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti Con mi muerte vuelvo a ti A tu polvo enamorado Música 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 Música